A través de comunicado de prensa, las directivas del equipo amarillo y negro confirmaron la llegada del nuevo director técnico de Alianza Petrolera. Se trata del cartagenero Hubert Boder. Boder, que recién salió de Águilas, Río Negro, llegó a tomar las riendas del equipo petrolero. El cartagenero firmaría un contrato por un año. El técnico, por ahora, estará con Alianza Petrolera en los entrenamientos y observando los partidos desde la tribuna, ya que no puede dirigir por haber sido técnico de un equipo de la liga. El estratega Hubert Boder ya se encuentra en la ciudad desde el día de ayer y se esperan las próximas horas que sea presentado a los medios de comunicación como el nuevo timonel del equipo petrolero.